Elegir una carrera es una decisión importante y una de las más difíciles en nuestras vidas. Los factores que intervienen en la elección vocacional son diversos y pueden incidir de manera positiva o negativa. La elección profesional es un proyecto de vida donde se involucra todo un componente de procesos personales en base a esa elección. Yo diría que antes de la elección profesional la principal elección es conocerte a vos mismo, porque eso es lo que vemos en la práctica, necesariamente conocerse a uno mismo, cuáles son tus rasgos de personalidad, cuestionarte qué, para qué, por qué quiero estudiar o aprender tal oficio, si yo tengo vocación para eso. Y ahí es donde nos vamos relacionando con las aptitudes y las actitudes. Las aptitudes son un componente de habilidades que ya trae la persona que son innatas para aprender algo. Cuando hablamos de las actitudes es precisamente tu actitud ante la vida, cómo vos le vas a hacer frente a eso. Y responde a tus creencias, responde a lo que socialmente vos has aprendido, a lo que tal vez tuviste una situación traumática en tu vida y entonces vos decís esto no lo voy a estudiar, esto sí. Entonces es cómo vos le haces frente a la vida. Por eso está bien claro la actitud que tenés para algo. Las actitudes, incluso aunque vos no tengas habilidades para hacer tal o cual cosa que también implica tu capacidad intelectual, tu capacidad cognitiva. Los padres muchas veces imponen a sus hijos ciertas opciones profesionales. Esa actitud se basa en la creencia de que los adolescentes son incapaces de tomar decisiones maduras por su cuenta. No deben los padres, ningún familiar, ningún amigo exigirle a un joven que estudie una carrera porque se va a frustrar. Si esa persona le dice yo te voy a financiar y yo te apoyo pero si estudias tal carrera. Imagínense qué frustrante que es esto porque vos vas a dar de una manera incondicional. Vos lo que podrías hacer es que vas a hacerle una evaluación de sus aptitudes, una evaluación en las consultas psicológicas. De los profesionales que tenemos todas estas pruebas, ahí el muchacho se encuentra. De hecho cuando ellos vienen a evaluarse, traen intereses vocacionales, traen sus actitudes, ya parece clarito qué es lo que ellos quieren. Lo que tienen es miedo hacia el futuro, miedo a no saber cómo van a responder en la universidad, miedo a que si soy bueno para esta carrera. Y por eso es que algunos se quedan, voy a hacer un año sabático, este año no voy a hacer nada. Nora González, Noticias 12.